¿Quiénes son las presas preferidas de los narcisistas? ¿La gente que tiene inseguridades? No. ¿Ausencia de autoestima? No, no, no deja. ¿Qué? La gente que quiere ayudar, la gente que quiere salvar al otro, la gente que... La gente que está creyendo que va a salvar al otro. Sí, no, no. No, no, no. Esa es la carne de cañón para los narcisistas. Sí, sí, sí. La palabra ayudar es una palabra llena de violencia. Llena de... Ayudar está lleno de violencia. Sí. ¿Por qué es como controlar también? Porque no ves al otro de... De igual. De igual, igual. Claro, sí, sí, sí. Yo te puedo ayudar a ti, p***o, que no entiendes. Sí. Me gusta acompañar, me gusta apoyar, me gusta... Igual, igual. Igual, igual. Porque si no es cansadísimo, porque el que acaba cargando, pues el que se cansa. Es una espiral negativa muy... No, 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 no. Qué flojera. Gracias. Gracias.